Hola, bienvenidos a Academia Internet. Hoy vamos a estudiar el comportamiento gráfico de funciones cuadráticas. En la clase anterior habíamos visto que una ecuación de segundo grado se comporta gráficamente como una parábola. Aquí ya la hemos convertido en función. Entonces, el parámetro más importante de una función de segundo grado o cuadrática es el vértice. El puntito que se encuentra aquí. El vértice se calcula de esta manera, tienes que aprender. Menos b sobre 2a, y luego ese valor lo reemplazo en la función. Vamos a calcularlo. Entonces, ¿dónde se han puesto los coeficientes? Es fácil, porque una función de segundo grado es así, su forma general. Entonces, ya te das cuenta aquí, al instante que, por ejemplo, b vendría a ser menos 2, y a vendría a ser 1. Entonces, reemplazo. b es menos 2, menos de la fórmula y menos del b. Y de aquí me sale 2 entre 2, ¿verdad? Menos por menos más. 2 entre 2 es 1. Muy bien, ya tengo entonces la primera componente del vértice, que sería 1. Y la otra componente, la calculo reemplazando los valores aquí. Tú dices, y es igual, y ahora en vez de x voy a poner 1. Eso es lo que significa lo que está por acá. 1 al cuadrado, menos 2 por 1, ¿verdad? Cada vez que bx pones 1, y aquí menos 8. Entonces, y es igual a 1, menos 2, menos 8, te va a salir menos 9. Ya tienes los valores del vértice. Entonces, el vértice tú dices que vale 1 y menos 9. 1 lo acabamos de calcular, y el otro, el valor lo reemplazamos aquí. Muy bien. Entonces, este es 1. Bueno, como estaba la gráfica, obviamente, hubiese podido hacerlo viendo solamente los elementos que se encontraban aquí. Pero nunca me van a dar la gráfica. O sea, me van a dar una gráfica próxima, yo tengo que calcular. Me van a dar la ecuación, yo tengo que calcular, por supuesto, los valores. ¿Qué otros parámetros importantes hay aquí? Otro parámetro importante. Fíjate, si A es mayor que 0, eso también lo vimos en las ecuaciones de segundo grado. La gráfica es así. Pues si A fuese negativo, o sea, menor que 0, la gráfica sería así. Ya lo vamos a ver. Otro detalle importante es calcular el dominio y el rango. Estamos hablando de funciones. Las funciones tienen dominio y rango. Como dominio en la correspondencia con el eje X. Se calcula así. Imagínate que traes de todas, desde la gráfica, sendas paralelas al eje Y. Y lo que abarca vendrá ese el dominio. Como esta gráfica se extiende indefinidamente, date cuenta que va a abarcar todo el eje X. Entonces uno dice, bueno, que el dominio pertenece a los reales. O simplemente esto. Todos los reales, o ponerlo así de menos infinito, está más infinito. Y el rango es la correspondencia con el eje X. Se hace lo mismo y todas las paralelas, pero ahora el eje X, mira. Va a tener un punto donde va a empezar todo. O sea, desde el menos 9 hacia el infinito. Rango sería desde menos 9 hacia el infinito. Menos 9 por supuesto lo voy a considerar, significa cerrado. Lo vimos en ecuaciones hasta el infinito. Entonces fíjate que importante es el rango, porque el vértice, perdón. Ya que este fue el valor que tomamos. Y también este me va a indicar, por supuesto, el valor más bajo de la función. Lo vamos a ver luego. Muy bien. Tenemos aquí la otra forma cuando A es menor que cero. Mira. Fíjate que acá está negativo, entonces A es menor que cero. Entonces la gráfica está así, mira. Bueno, acá está el vértice. Se calcula, por supuesto, de la misma manera que la anterior. La fórmula. Acá me sale 2. Ese 2 lo reemplazo en esta ecuación. Cada vez que vea X voy a poner 2. Y me va a salir 9 positivo. Entonces ahí está el vértice. El dominio, por supuesto, va a ser siempre en las funciones de segundo grado, de menos infinito hasta infinito, o sea, todos reales. Pero el rango acaba de cambiar. Porque va a ir desde el menos infinito, o sea, desde este punto, hacia abajo. Desde el 9, o sea, desde el menos infinito en todo caso, hasta el 9, en el eje Y. Esa es la diferencia con la anterior, que era desde aquí hasta el infinito positivo. Bueno, es importante recordar eso. Motivo de muchas preguntas es calcular dominio y rango. Recuerda, cuando A es menor que C, la gráfica es así. Bueno, veamos a los máximos y mínimos. Esta es la función de segundo grado. Fíjate, acá es menor, entonces esto quiere decir que se abre así hacia abajo, acá se abre hacia arriba. Fíjate que se dice que desde este punto, donde estoy señalando, hasta el vértice, hasta aquí, está creciendo. Tú siempre mira la gráfica de izquierda a derecha. Como está aumentando, se dice que crece. Y de aquí para allá, si tú la miras de izquierda a derecha, mira cómo está bajando, decrece. Y aquí es al revés. Decrece porque está bajando y de aquí está creciendo. Siempre el valor referencial va a ser el vértice. Que acá representa el punto máximo de la función. Y el punto mínimo, cuando la gráfica es así, entonces va a tener un punto mínimo. Que es obvio, ¿verdad? El punto mínimo de la función es el vértice. Pero el valor máximo de la función es este que está aquí. No confundí el punto. Si me dicen punto es porque son coordenadas, dos coordenadas. Pero el valor máximo vendría a ser este. Y aquí el valor mínimo vendría a ser este. Lo más bajo de la función, lo que apunta y. Ahí está. Y ahí también están las diferencias, por supuesto, ¿no? Cuando aquí a es menor que cero. Y cuando aquí a es mayor que cero. Valor mínimo y valor máximo. Recuerda, los ceros son una función. Son las soluciones de la ecuación cuando buscan los interceptos con el eje X. Acá tenemos la ecuación. Fíjate que aquí ya está el vértice. Ya lo hemos calculado. Bueno, también se ve de la gráfica. Entonces se me pide calcular, por ejemplo, el intercepto con el eje X. Y si tú quieres calcular el intercepto con el eje X fácil, tú dices que Y es igual a cero. Entonces este Y es igual a cero. Lo conviertes en una ecuación de segundo grado. Ahí está. Y luego se resuelve de muchas maneras. Por fórmula general, en fin. La solución sería esta que estamos mostrando. 4 y menos 2. Este es el punto 4. Y este es el punto menos 2. Acá están las dos soluciones. Insisto, cuando hallamos el intercepto con el eje X, que también se le llama los ceros o las soluciones de la raíz de la ecuación. Intercepto con el eje Y. Si tú quieres calcular el intercepto con el eje Y, bueno, acá le pones que X es igual a cero y lo resuelves. Si X es cero, mira. ¿Y cuánto valdría? De cero no se cuenta. Cero se borra. Y me va a quedar solamente menos 8. Muy bien. Otro detalle importante es el eje de simetría. El eje de simetría, por supuesto, que pasa por el vértice. Ahí está. Le vamos dando una flechita ahí. Fíjate que esta parte de la izquierda es simétrica a la parte de la derecha. Es obvio. Tiene esa simetría. Ese es el eje de simetría. ¿Ok? Que sería esta recta. Porque están apuntando en 1. X igual a 1. Muy bien. Creo que esos son los detalles más importantes sobre los comportamientos de una función de segundo grado. Con esto estamos listos, por supuesto. Para responder las preguntas. Antes, vamos con esta primera pregunta. Me dicen, ¿a qué despega corresponde la siguiente función? Y tú dices, ¿cómo calculo la gráfica con el eje de simetría? ¿Verdad? Si yo puedo ubicar el vértice, ya puedo saber la respuesta. El vértice, ¿cómo se colocaba? Así. Menos b sobre 2a. Y aquí, f de x. Entonces, menos b sobre 2a. Como tú tienes x al cuadrado menos x menos 2. Puedes escribir así. A es 1 y b es menos 1. Se aprecia claramente que b es menos 1. Entonces, reemplazamos. Menos b. Ponemos acá. b es menos 1. O sea, menos menos 1. Entre 2 por a. 2 por 1. Menos por menos me sale más. Sale 1 medio. El vértice es 1 medio. Y para calcular la otra componente lo reemplazo. O sea, 1 medio lo pongo por acá. Sería. f de 1 medio. Acá puedo poner f de x es lo mismo que decir y. ¿Verdad? O sea, se puede poner así. Es lo mismo. Y o f de x. Entonces voy a reemplazar la palabra de 1 medio. 1 medio elevado al cuadrado. Cada vez que veas x, voy a poner 1 medio. Menos 1 medio. Menos 2. Aquí es 1 cuarto. Menos 5 medios sería aquí. Y bueno. Ya cuando resuelvo esto. Me sale menos 9 medios. O menos 9 cuartos, perdón. Este es el valor que va acá. Ya tú lo compruebas. Entonces busca. Quien tiene 1 medio. 1 medio está por aquí más o menos. Y menos 9 cuartos es un poquito más de 2. ¿Verdad? 2.25. Justo es el que está aquí. Este sería menos 9 cuartos. Y esto sería un medio positivo. Acá está el vértice. Fíjate aquí. Un medio es este. Y el otro valor está por acá. Fíjate dónde me lo han mandado. No puede ser ese, ¿no? Este está apuntando. Este vértice está apuntando aquí. O sea, a menos 1 medio. Tiene que ser 1 medio y menos 9 cuartos. Y este peor. Bueno, está apuntando aquí a 1 medio, ¿sí? Pero está apuntando, mira. A 9 cuartos. Positivo. Tiene que apuntar negativo. Bien. Toda respuesta es esa. Así puedo calcular, por ejemplo. Puedo discriminar qué funciones. Solamente recordando los conceptos de vértice. Listo. Recuerden que la práctica va hacia el maestro. Hasta pronto.